El compromiso que se hizo inicialmente fue hacer un cambio de flota mediante una racionalización donde la ruta hacia Medellín se eliminaban las micros y hacia la ruta de Nikia se implementaba el servicio de buses. Por tanto, se hizo una racionalización de 3x2, eso equivalió a que se chatarrizaron alrededor. Por parte de Expreso Girardota se chatarrizaron 17 microbuses y en la actualidad contamos con un parque automotor con un promedio de vida del 2016 en adelante. Se ha generado un impacto muy favorable ya que esto permitió primero que todo aumentar unos ingresos debido al recaudo de la tarjeta cívica, lo que permitió no perder tanto la evasión por parte de la rotación de etiquete, el robo continuo y se generó una serie de cambios no solamente en el modelo de los carros, sino también en la parte de la seguridad del usuario y en la parte de los ingresos, garantizándole el ingreso a través de la tarjeta electrónica a la empresa y generando no solamente modernización, sino también seguridad y cambios también en los despachos y seguridad para ellos. El compromiso que se asumió al inicio de este proceso era la renovación del 100% de la flota, flota que utilice combustibles limpios, accesible, con imagen unificada, con sistemas de información al usuario. A la fecha de hoy podemos decirle a la comunidad que en la cuenca número uno ya tenemos el 100% de la flota integrada, renovada, con las características que mencionaba anteriormente, con la utilización a partir del día 10 de septiembre de la tarjeta cívica como medio de pago en estas rutas integradas. Bellanita no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, está comprometida con la modernización, con la movilidad sostenible, con el transporte intermodal, porque en nuestras rutas metropolitanas también hemos facilitado la integración con la bicicleta. Estamos siempre prestos a la implementación de medios tecnológicos para mejorar el servicio a los usuarios. Gracias. 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 Gracias.